Neumáticos Kilómetro Cero patrocina este espacio. De esta imagen, como campeón del mundo y héroe, a esta otra, increpado como villano azulgrana, pasan menos de diez meses. Es un giro radical que se fragua a lo largo de un 2005 que oscila entre la gloria y la tragedia. Así, por lo menos, se vivía. Comienza, como decimos, con un oro mundial, el mayor hito de la presencia de Juanín en la selección española, con la que había debutado en 2002. Yo no me veo en la selección, ni mucho menos. Es algo que no quería ni pensar y en el 2002 sí que empieza a haber algún rumor. Esa regularidad, ese crecimiento, ese ir mejorando cada día, le lleva a un proceso que es el único que podía ser. Llegar a la selección, brillar en la selección, es decir, una selección que venía de ya de tener un nivel alto. Ya te cuenta que cuando era chaval yo tenía un póster de la selección española de los Juegos Olímpicos del 92. Y en ese póster que estaba en mi habitación, pues estaba Mateo, estaba Barru, creo que también estaba Enric, y diez años después estaba con ellos en la selección. Y ahí sí que es cuando me doy un poco cuenta y digo, jolín, pues a lo mejor es que la gente, bueno, pues ve que lo estoy haciendo bien. Nunca ha sido un tío que de cara al exterior refleje lo gran jugador que es. Lo gran jugador que es. Él ha sido humilde toda la vida porque viene de una familia con muchos hermanos, donde era complicado el día a día de sus padres, era complicado el poder hacer deporte, él era consciente de que, bueno, él era jugador de balón mano, sí, le pagaban por eso, también, pero que tampoco él en sus inicios creía que iba a ser un jugador profesional y que iba a llegar a donde iba a llegar, ¿no? También ese año, en el 2002, estoy solo en el extremo izquierdo y Manolo decide de no fichar a ningún otro extremo, y juego yo todo el año de extremo izquierdo. Y, bueno, pues, salió bien. Y luego, bueno, pues yo creo que él ya se hace un referente, ¿no? Ya está claro que eso te marca, ¿no? Ir a la selección española y tener tus minutos y ser un jugador ya que entras en la dinámica y dentro de las convocatorias ya sabes que más o menos se tiene que dar muy mal para que te dejen fuera, ¿no? Pues yo creo que eso ya te hace todavía aún más, ¿no? Que te lo creas. Y el día que me llegó, dije, bueno, oye, pues yo llego aquí, toco, me voy y ha dicho, yo ya he llegado, yo ya a mí que me den la camiseta, que me la guardo, ¿no? Pero, claro, vas a la selección y dices, a lo mejor vas una vez y no vuelves. Pero, bueno, tuve suerte y volví. Yo creo que ahí es donde se empieza a forjar la leyenda de Juanín, ¿no? Una leyenda bañada en oro en el Mundial de Túnez, Juanín y Raúl Entre Ríos representan a la de Mar en la sorpresa española. El extremo leonés es el máximo goleador de la selección en el torneo. Íbamos un poco de tapados, gente nueva, desconocida, pastor. Que a lo mejor no tenía tanto nombre como el que tiene ahora. Bueno, ni todos, no teníamos, nadie tenía el nombre que luego llegamos a tener. Y España parecía que siempre se quedaba a las puertas de todo y aquella vez, pues sí que conseguimos el oro y, bueno, pues, pues eso. Al final tú ganas, lo sigues de otra manera porque ves a dos jugadores que están contigo en tu vestuario que quedan campeones del mundo. O sea, porque fíjate, cuando venía Peter Mettles y dices, que había quedado campeón olímpico, y dices, joder, este tío está jugando conmigo. Pero claro, cuando ves que Juanín, 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 el del barrio, Juanín... Nunca había conseguido una medalla en un mundial. Había conseguido medallas en Juegos Olímpicos y en Europeos. Y nunca se había conseguido un oro en ningún campeonato. Y aquella vez, pues rompimos esas dos estadísticas, ¿no? Verlo por la televisión era, vamos, eso. Pero luego recibirle aquí el abrazo, eso, claro, eso ya también... El contacto físico, pues todavía más. Antes se podía abrazar, ahora como no, fíjate si gana ahora. Si gana ahora. A mí no me iba a quitar la ilusión de abrazarle. Siempre le llevo en honra el león, el leonés, ¿no? Como le llamaban en la selección y yo creo que nos llevó a todos de orgullo haberle visto en ese campeonato del mundo, metiendo los goles que metió, lo importante que fue. Melisís, parada a dos manos de José Comprados. Y juega Juanín, dejada del artista. Sí, señor. Balón de Alberto, Juanín, el artista, adentro. Vamos, Juanín, vamos, Juanín, dejada del artista. El pase de Mariano al lado contrario y la finalización del artista. Me lo puso Luismi, yo creo que fue en el Mundial de 2005 y, bueno, sí que caló bastante y caló hasta el final. Le doy cuenta de la camiseta que me hicieron los compañeros al final, el último partido, lo de artista y tal. Y, bueno, pues que me lo pusiera él, que era la voz del Balomano. Cuando yo crecía y veía Balomano en la tele, pues era la voz de Luismi. Y después de muchos años, pues él me puso ese apodo, ¿no? Entonces, bueno, súper orgulloso de que haya sido él. Y sí que empieza poco a poco a Juanín García a tener ese carácter de jugador referencia dentro de la plantilla y, sobre todo, de cara a la afición. Por si quedaran dudas, esa primavera la Federación Internacional elegía segundo mejor jugador del mundo de 2004, por detrás del portero alemán, Henning Fritz, el mejor jugador de campo, por tanto. Reconocimiento que celebraría en mayo con otro título de la de Mar, la segunda Recopa de Europa, conquistada ante el RK Zagre. La final sí que nos salió un partido redondo aquí en León. Creo que ganamos de 11 o de 12 o algo así. Y fuimos a Zagre, me acuerdo que el club puso un charter, fue mucha afición. Uno de los primeros así nítidos es la Recopa que se ganó en Zagreb, que él mismo levantó en Zagreb. Era lo que deseábamos todos, ganar este título y celebrarlo con la gente, con la gente de León, con la gente que nos apoya. Yo de esa época tengo grandes amigos, porque hicimos mucha amistad, haces una empatía y una amistad forjada de los viajes, de la crudeza de muchas veces, a veces de la soledad del deportista, que muchas veces estás en hoteles tú solos y tu familia. Y bueno, yo creo que eso nos hizo hacernos más fuertes. Y ahí es cuando ya, el de Mar ya era un grande, ahí ya no había secretos. Y bueno, levantamos la Recopa en Zagreb y ese fue mi último título en el de Mar. Nadie lo presagiaba, pero eran, de hecho, sus últimas semanas en el equipo. Los éxitos no compensaban las rencillas y los desencuentros. Lo que parecía imposible llegaba a finales de aquel mes de mayo. Juanín García anunciaba su marcha. Es cierto que la última semana se han producido una serie de acontecimientos cuyo desencadenante es que he tomado la decisión de aceptar la oferta que me ha realizado otro club de Valoramano, el Fútbol Club Barcelona. Algún equipo me había llamado algún año, pero bueno, yo estaba aquí bien y no quería ni escuchar. Pero bueno, al final de esa temporada, aunque ganáramos la Recopa, se nos hizo un poco dura a todos, muy exigente. Era mi décima temporada ya. Con el paso del tiempo, en ese vestuario se habían creado grupos, se habían creado grupos y, por ejemplo, Juan dentro de esos grupos no estaba en el grupo de afinidad de Manolo Cadenas. Mejor no recordarlo. Yo cuando le veo, comento, digo, en el deporte, tú puedes tener momentos bajos, digo, he tenido, pierdes, te subes por las paredes, lo pasas mal, digo, pero yo nunca lo he pasado tan mal como aquella situación, pues bueno, que por la relación que teníamos y la relación que tenía Juanín con la de Mar, pues bueno, fue una situación muy dura. Hubo ahí alguna cosa que no me gustó y bueno, empezaron a llamarme equipos, como otros años, pero ese año, bueno, pues fui un poco más receptivo. Pero claro, es que había aspectos extradeportivos importantes, todo esto que estamos comentando, y que luego al final te estaba llamando el Barça, le llamaba el Ciudad Real, que al final el Ciudad Real era un equipo muy potente, le llamaba el Kiel, de Alemania, también le llaman del extranjero. La verdad es que hubo cosas, pues, que no imaginábamos que iban a ocurrir, nunca se supuso que se podía marchar, menos de esa manera, se intentó reconducir, ya no era posible. Bueno, la verdad es que lo que realmente ocurrió, yo creo que no lo sabe nadie, porque hay cosas que han pasado de un bando que no se saben y que no se contarán, y otras del otro bando que tampoco. Aquello fue de locos, porque aquello coincide con la Copa del Rey en Pontevedra. Me dice, mamá, te llamo para que te enteres, ya no soy de la demás. Digo, ¿qué dices? Dice, me voy a ir para Barcelona. Digo, ¿qué ha pasado? Dijo, tranquila, relájate, que bueno, ya te contaré. Esa conversación no la hemos tenido nunca. Sí, yo no tendrá. Nos llega la noticia del lío que se monta en el vestuario entre Manolo Cadenas, Juanín García, y evidentemente había cierta crispación en ese vestuario. Ya aquello empieza a crecer como una bola, ya no queda más remedio que salir, tiene que salir Juanín a explicar que se va. Recuerdo aquella rueda de prensa con sus lágrimas en los ojos. Yo seguiré siendo ademarista. Y soy ademarista. Y es más, estoy seguro y convencido de que mi futuro volverá a estar vinculado a este club. Pues yo tenía unas lágrimas, tenía el corazón fatal. Y claro, no puedes decir, no puedes hablar porque es tu hijo, no quieres hacerle daño, y si él no habla, tú tampoco. Me duele en especial, porque aparte tengo una gran disamistad con él, y bueno, yo pierdo un referente fuera y dentro del campo. Para mí la decisión de Juanín de marcharse es muy acertada, pero yo, como me conocéis, yo lo hubiera planteado, me voy a ir porque creo que tengo que ir, tengo que estar en ese equipo, porque opto a todos los títulos, y al final yo quiero ganar Copas de Europa. Esa ambición que hablábamos del colegio, la tienes que ver reflejada en ese éxito. Y él decidió irse. Igual que me marché yo, se marcharon otros muchos jugadores, y aquí nadie se rasgó las vestiduras, ni nadie se enfadó con nadie. Pero al día que yo comento que hay una posibilidad de que me vaya, pues parece que no, que eso es imposible, no puede ser. Creo que Juan siempre tuvo esa sensación, esa sensación de que le iban a llamar de última hora, y que la situación se iba a poder reconvertir. Hay momentos en que cuando quieres reaccionar y darte cuenta, ya es tarde, ya esa persona ya ha dado el paso, porque muchas veces es más importante el sentirte querido, valorado, apreciado. La última oferta que le traslada de la banca de mar, no es mala, para lo que se pagaba a un extremo, y los años en los que estábamos. Claro, es que te está llamando el Barça. Con mucha gente de la que hablas, la gente culpaba a Juanín de justificar. Igual un tema que era, oye, me voy a un mejor contrato, un mejor equipo, y él se expresaba diciendo, no tengo el aprecio o el trato que esperaba de mí. O sea, que esperaba para que me diera la gente conmigo. Bueno, seguramente que parte de la afición no lo entendió en su momento, y a lo mejor sigue sin entenderlo, pero... Creo que es más, la falta de afecto, de cariño y de trato de años anteriores, donde él iba creciendo, donde no se le iba reconociendo que era un esfuerzo. Siempre lo dije, yo no me quería marchar de la de mar, pero bueno, hay circunstancias que no controlas. Yo lo que pedía era voluntad, pedía que alguien me dijera algo, que alguien me tranquilizara, que alguien me dijera, Juanín, tranquilo, que tú te quedas en León, y lo tuyo se va a arreglar. Sí que es cierto que cuando él ya da la palabra al FC Barcelona, sí que hay un intento por parte de la directiva de hacerle un contrato de más años, mejor pagado, pero ya no había marcha atrás. Él ya se había comprometido con el FC Barcelona, y eso es evidente que crea una quiebra, un cisma en la masa social. Cuando alguien también dice eso, pues que lo podían haber evitado, no quiere decir que sí, cuando ya había dicho al FC Barcelona o ya había quedado, no, es que eso hay que hacerlo antes. Hombre, el que lo quiera entender, pues si no estás bien, ni feliz, ni a gusto, y te quieren los mejores equipos de Europa, y te llaman, y te llaman, y te llaman, y te vuelven a llamar, y te vuelven a llamar, y personas que son profesionales y que tienen que vivir de un deporte en un ámbito de la vida y de su profesión que les lleva muchas veces a tomar decisiones que no son las que querrían, pero son las que tienen que tomar. Le penalizó más la forma de marchar, no el marchar, sino la forma de marchar. Y ojo, no estamos hablando de cualquiera. Fue un poco, no sé, convulso aquellos días, no sé, a lo mejor tampoco di muchas explicaciones, pero bueno, dije, oye, pues, ya he dicho que no a varias veces, pues ahora yo creo que es hora de decir que sí. después hay más cosas detrás, como cambios, recambios, jugadores que van a venir, que no sé, yo voy a dejar caer un poco que la época de Stranozki, hay que ver que también llegó una estrella. ¿Qué ocurre? Que muchas veces dos no tienen sitio. Esos meses fueron muy duros, a nivel personal, fueron muy duros, por enfrentamientos, porque no sabes nada de lo que está pasando, uno te cuenta una cosa, otro te cuenta otra, ves que hay un lío. Yo con Juanín, hostia, soy íntimo amigo de él, me he criado con él, con Juan Arias es, es como mi padre protector del balonmano, yo con Juan Arias, porque te hagas una idea, no firmaba ni los contratos, coño. Me da un poco de rabia, porque al final, bueno, con el tiempo, todas las relaciones personales se fueron recuperando y bueno, no fue a más, pero bueno, sí que me da rabia, porque podía haber sido de otra manera, ¿no? Fue todo muy, todo lo que se habló fue mucho y durante muchos días, ya no, así con la perspectiva del tiempo, creo que bueno, que todos fuimos un poco culpables de la situación. No, creo que unos por jóvenes, otros porque teníamos unas responsabilidades como dirigentes o como adultos, que tenía como yo mismo, pero bueno. Al final, yo creo que lo que ocurrió es que hubo un choque de trenes, hubo un choque de trenes entre un entrenador como Manolo Cadenas y un jugador como Juanín García, o sea, un choque de trenes entre dos referentes de un equipo dentro del vestuario. ¿Cómo se gestionó todo? Mal, mal, ¿no? Y ahí hizo un agujero en Ademar que de aquellos barros a veces estos lodos, ¿no? Un agujero que quedaría patente en su primer partido en el Palacio con el Barcelona. El 30 de noviembre de 2005, Juanín jugaba en León como visitante y parte de la grada no se lo perdonaría. deportivamente, pues seguro que fue uno de los peores días de mi carrera. Mi primera visita con el Barça aquí al Palacio a jugar contra la Ademar. No se puede decir que fuera un partido aquel del regreso en el que la afición le abucheara una parte de la afición, pero todos sabemos que 300 silbando hacen mucho ruido. Hombre, me podía esperar que hubiera críticas o que o que la gente me silbara o que tal, pero lo que me encontré aquel día no lo pensaba ni en el peor de los sueños o de las pesadillas. algo silbidos, críticas o abucheos, vale, pero esto... Desde el club se movió a mucha gente para que el recibiento no fuera bueno. Desde el club había cierto rencor hacia Juanín García. Entonces, desde el club manejando los hilos que tiene cualquier club se movió. Yo tuve que cambiar de sitio un par de veces porque hijo de talpa... Nos subimos arriba al gallinero, que a mí me daba igual. Este se marchó. Yo me quedé. Digo, a mí estos sinvergüenzas de ahí arriba no me van a echar. Hijo de puta sin parar. Me cansé, me ero para arriba y le digo, ¿sabes quién es la hija de puta de Juanín? Yo, que soy su madre. No volvieron a decir nada yo. Ya me quedé ahí. Pero lo pasamos muy mal. Y luego, claro, Juan no se calla y ya entramos en la batalla y yo creo que la gente lo percibe. Que vas al pabellón y ya no era un pabellón. Ya vas por los pasillos y la gente, bueno, esto es de la directiva, voy a ver mierda qué equipo que van a hacer, vaya no sé qué. Y luego a Juan, cuando viene a jugar, traca. Yo me recuerdo lo preguntaba a mi padre, oye papá, pero Juanín, siendo de León y habiendo hecho tanto por Orelha de Mar y tal, ¿cómo se le trata así? ¿Por qué se le trata así? Vienen otros jugadores que no son de aquí y se les aplaude. Y yo, bueno, pues es algo que siempre me dio mucha pena. ¿Que está mal? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí que está mal, porque a pesar de todo Juanín era un patrimonio de la de Mar. Yo creo que siempre que lo era y que lo sigue siendo. Luego alguien me dijo una vez algo así como que, claro, tú estando en la de Mar vivías en una burbuja, todo el mundo te protegía, todo el mundo qué bien, todo el mundo qué bien, nadie te criticaba, tal, y era como vivir en una burbuja y te rompiste la burbuja, te fuiste a Barcelona y ahora estás viendo un poco la realidad de la vida y bueno, pues a lo mejor podía ser así, pero bueno, yo tampoco maté a nadie por irme a Barcelona, aunque lo pareciera cuando llegaba aquí, ¿no? Pues fíjate yo que me cambié la camiseta con él y casi me echan. Pues igual, en ese momento, pues algunos nos lo tomamos muy a pecho, pero bueno, sin ningún resquemor ni tristeza, fue algo que sucedió, pero no me acuerdo exactamente, solo me acuerdo de lo de la camiseta. Cuando aquello me dice, es que me quieres echar, yo decía, hostia, habla con Juan, habla con Juan Arias porque tienes un problema. Yo tenía un contrato vinculado a Cadenas, si Cadenas marchaba de la de Mar, yo me iba, porque yo sabía que a mí el que me hacía buen jugador era Cadenas, o sea, el que me hacía un terrero, un tío indispensable para este equipo era Marlon Cadenas como entrenador, hay gente alrededor de él que intentó siempre sacar ese rédito que luego así nos fue. Hay situaciones que a veces pues nadie la resuelve y todos aportamos un poco, ponemos un poquito más de leña al fuego y fue lo que sucedió aquella vez para que la situación llegase a esos extremos. Y decía, pero ¿cómo me vais a echar por Cadenas a la camiseta con alguien? Es verdad que Juan Arias se enfada, con razón, porque él ve que la gente le dice, es que parece como que tienes a un tío ahí en contra de lo tuyo, porque le habían dado muchas hostias miléticamente a Juan, le aburrieron, incluso políticos, joder. Pero el ayuntamiento que quede claro, y además tengo el mandato expreso del alcalde, quiere que Juaní se quede. Le pide a Juanín que se quede. Pues Héctor sí que tuvo muchas críticas por eso, pero aparte del balomano, Héctor y yo nos conocemos desde el colegio, somos íntimos amigos y él era una manera de decir, sí, sí, Juan el Barça, yo cuando juego contra él, es mi enemigo deportivo, pero cuando acaba el partido somos amigos. Y nos cambiamos la camiseta, que yo me he cambiado la camiseta muchas veces con muchos jugadores y no pasa nada. Hablo ya desde la tranquilidad, un día canas más viejo, pero yo creo que sí que es verdad que todos tenemos que echarnos el mea culpa de aquella situación. Todos tuvimos fallos, todos, Manolo, Juanín, los medios de comunicación, todos tuvimos fallos, pero bueno, es una historia que hay que olvidar, que hay que olvidar, estamos hablando hace muchísimos años. Yo siempre digo que estuve a punto de la depresión deportiva, no por la situación, pero por suerte, fue una parte del pasado y bueno, y después, pues yo creo que la unión y todas las cosas buenas que vivimos todos juntos, Juanín con Edamar, pues prevaleció, ¿no?, sobre esa etapa que fue realmente dura. El segundo año también fue complicado, además el segundo año nos ganaron aquí y era como te vas a Barcelona y vienes aquí y te ganamos y tal, bueno, pero también era complicado. Luego el tercer año Manolo ya estaba en el Barça. Entonces la cosa se dividía. Claro, no era todo para mí ni todo para Manolo, ¿no? Un partido además con derrota del Barça aquí en León contra aquel Ademar y yo creo que casi, casi te diría que yo, por lo menos yo el recuerdo que tengo, ya sabes que los recuerdos en el tiempo se difuminan y no quedan nítidos del todo. Yo creo incluso que Cadenas todavía tuvo una recepción en León más hostil de la que tuvo Juanín, tan injusta una como otra, evidentemente. No sé, ha sido decepcionante este ambiente que se ha creado y que lo ha creado la directiva capitaneada por Juan Arias. No sé, se creó un ambiente de una hostilidad hacia mucha gente que hemos estado aquí defendiendo el equipo al máximo como estamos defendiendo al Barcelona y parece que siempre que se va uno de León desde la directiva, capitaneada, repito, por Juan Arias, parece que hay razones para buscarle las cosquillas y de verdad que ha sido, no sé, ha sido indigno el recibimiento y lo que se ha creado cuando creo que no había ninguna razón. cuando llevas mucho tiempo en un sitio y llevamos todos mucho tiempo juntos a veces la relación se hace más complicada, pero bueno, no pasó, nada ha pasado mayores y vamos a ver, no recuerdo ninguna persona que ahora no la diese un abrazo de aquella época, eso es lo importante. de ser el entrenador de la de mar y un icono aquí en León y venir con el Barça y tener que escuchar cosas que nadie le gusta escuchar, es duro. Y bueno, a mí me había pasado dos años antes. Tú habías tanto ese odio a que se va un jugador, ¿no? al Barcelona, a nuestro rival, a nuestro... ¿no? Y claro, tú luego no puedes, hacéis lo mismo que lo que has criticado hace tres o cuatro años, no esperes que te repiva la gente de Rositas, porque la gente entiende que has hecho lo mismo que Juanín. Entonces, claro, eso se le gira. Me dirigí al público, pero bueno, porque había gente que te está llamando hijo de puta, ¿me entiendes? Y yo diría que calma, normal, no sé, no creo que venga a cuentos, yo nunca insultaba a nadie del público. Que no fui muy acertado y se del Ademar al Barça, porque si eres del Ademar, pues ir por las buenas al Barça, no había muchos motivos para irme, bueno, y también lo recuerdas como un paso en falso, ¿no? Entonces, es normal que a veces, pues, algunos se enfaden, ¿no? Cuando yo siempre he sido tan rival del Barça y de repente me uno a ellos, yo creo que si Juan no se va al Barça y se hace esa fractura, Manolo no se va nunca de León, porque yo creo que Manolo es muy de León, muy de Ademar y adora el equipo, ¿no? Tiene toda la razón del mundo, Héctor, tiene toda la razón del mundo, al final Manolo aguanta aquí dos años más porque es de León, porque quiere, como no quiere nadie a la banca de Mar, quiere mucho al equipo de su tierra, pero ya la situación era insostenible. Todo eran como críticas a la directiva, críticas al entrenador, críticas a... Se perdía un partido, ¡buah, ya se ha perdido el espíritu! O sea, yo creo que Juan y Manolo se quema. Imagínate, si jugamos aquí un sábado, el lunes entramos en Barcelona y tuve también una conversación con Manolo después del entrenamiento, sobre todo lo que había pasado aquí, sobre los dos años que habíamos estado un poco él en el Barcelona y yo en el Ademar, mis visitas aquí, que él... me entendía un poco ahora mi situación porque él había vivido algo también parecido y aquella conversación también nos sirvió bastante para los dos y para nuestra relación. Sí, fueron dos años difíciles, de hecho, no acabé, creo que es la única vez que me han echado en mi carrera deportiva antes de terminar la temporada, entonces, bueno, no fue nada fácil, pero la relación con Juanín sí. a mí tengo que decir una cosa, cuando ganamos la Copa Sobal en Barcelona, a él y a Juan, yo estaba encantado, o sea, los fuiste de noveno y se lo hemos follado en vuestra casa. En el próximo capítulo llegan las despedidas. Juanín triunfa en el Barça, nueve años en los que alcanza su cénit y luego comienza su declive. Dice adiós a la selección, se despide del club azulgrana y lo hará del balonmano en León, aunque reabriendo algunas heridas. La historia estaba a punto de repetirse, pero no frenaba el nacimiento de un bit. la sociedad. La historia está a punto de factores, la historia está a la estaría libre. La historia está a la llamada de la familia, a la sangre y Neumáticos kilómetro cero ha patrón.